La vitamina B12 es tan importante que incluso es parte de la elaboración del ADN, el funcionamiento correcto del cerebro y la producción de energía. A pesar de esto, el 60% de la población mundial tiene una deficiencia de esta vitamina y esta deficiencia produce serios y a veces irreversibles males. El déficit de esta vitamina puede ocasionar algunos problemas en tu organismo, tales como cansancio, debilidad, pérdida de peso. Sin embargo, esto no es nada comparado a los síntomas de la anemia megaloblástica. Al final del video te diremos cuáles son los síntomas de esta enfermedad ocasionada por falta de vitamina B12 en tu dieta y lo que debes de comer para evitarla. Siempre que sacamos videos con testimonios, con esos cambios tan increíbles que logran estas personas, muchos de ustedes se motivan. Dicen, si esta persona pudo con este método, yo también puedo. Y no quiero que el dinero sea un problema para ustedes. Ya que recibimos muchos mensajes así, quiero aprovechar esta última oportunidad, pero me pagan recién el 30. Ayúdame por favor. El 30 recién me pagan. ¿Crees que puedan alargar la promo? Los escuchamos. Y por eso hemos extendido la promo de 6 citas a más del 40% de descuento. Hasta el 3 de octubre. Nuestras asesoras de estilo de vida te llevarán de la mano, brindándote la ayuda personalizada que necesitas, sin importar en qué parte del mundo estés. Si quieres más información, te dejo el link en la descripción, así es que no te la pierdas en este momento, anda el link en la descripción. La cantidad de vitamina B12 que necesita tu cuerpo va a variar dependiendo de tu género y tu edad. Por ejemplo, los bebés de hasta los 6 meses de edad deben consumir 0.4 microgramos. Los bebés de 7 a 12 meses de edad, 0.5 microgramos. Los niños de 1 a 3 años, 0.9. Los niños de 4 a 8, 1.2. Los de 9 a 13, 1.8. Los adolescentes de 14 a 18 años de edad, 2.4 microgramos. Los adultos igual, 2.4 microgramos. Las mujeres adultas y adolescentes embarazadas requieren 2.6. Mientras las mujeres adultas y adolescentes que están en un periodo de lactancia requieren de 2.8 microgramos. Si quieres observar este cuadro con más calma, recuerda que puedes ingresar al blog de adriangiepes.com y descargarlo. Y ahora sí, ¿dónde vas a encontrar vitamina B12 entonces? La mayor cantidad la vas a encontrar en los alimentos de origen animal y en poca cantidad en alimentos de origen vegetal, salvo que sean fortificados. Por ello, si llevas una dieta vegana, suplementarte con vitamina B12 es absolutamente necesario. Los alimentos que debes incluir en tu dieta para evitar una deficiencia son hígado vacuno, almejas, pescado, carne de res, pollo, pavo, huevo, suero de leche o huella en inglés. Siendo este el alimento que más fácilmente absorbe el cuerpo, además de ser bastante accesible. Y productos alimenticios fortificados con vitamina B12 agregados. Si te gustaría que hagamos una receta de cena con estos alimentos, déjanos un like en este video. Y dinos en los comentarios con cuál de ellos te gustaría que la preparemos. La anemia megaloblástica, que es la enfermedad que te comentamos al comienzo del video. ¿Qué es lo que es realmente? Bueno, es la inhibición de la síntesis del ADN en la producción de glóbulos rojos. Y es posible que se manifiesten problemas neurológicos como entumecimiento, hormigueos en manos y pies, problemas de equilibrio, demencia, mala memoria o inflamación de la boca y lengua. Todo esto puede ser evitado comiendo las cantidades correctas en los alimentos que mencionamos anteriormente. Sin embargo, hay personas que a pesar de comer todo esto, igual pueden desarrollarla. Ya que su cuerpo no puede absorber correctamente la vitamina en estos alimentos. Es posible que esto pase porque tu estómago no tiene suficiente ácido clorhídrico. O también existen personas que tienen anemia perniciosa, cuyo organismo no produce el factor intrínseco necesario para que tu cuerpo absorba la vitamina B12. Si te has hecho una cirugía gastrointestinal para perder peso, o tienes algún trastorno digestivo como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, también podrías estar absorbiendo menos vitamina B12 de lo que tu cuerpo necesita. Por último, también existen medicamentos como la metformina, que interrumpen la absorción normal de esta importante vitamina. Por lo que te recomendamos hablar con tu médico antes de comenzar o terminar el uso de algún medicamento. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Si es que requieres ayuda con tu dieta, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en una próxima ocasión.